Y en este caso para hacer referencia a Córdoba Rosa que durante todo el mes se están desarrollando actividades en diferentes lugares, puntos geográficos de la provincia con la intención de generar conciencia y un compromiso mayor para prevenir el cáncer de mama. Numerosas acciones se han llevado adelante desde el gobierno de Córdoba durante estos días. Gracias, jueves, viernes y sábado el escenario fue la ciudad de Río Cuarto, con Río Cuarto Rosa. Para hablar al respecto hemos convocado a Georgina Bustos, quien es delegada del Ministerio de Industrias. ¿Así? ¿Qué tal? Buen día, gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, bueno, sos una de las organizadoras también, ¿no es cierto? Sí, estuvimos a cargo de la organización. La actividad es un programa que depende del gobierno de la provincia de Córdoba y, bueno, lo hemos hecho participativo no solamente a las distintas delegaciones de gobierno que tienen presencia en la ciudad de Río Cuarto, sino que también lo hemos trabajado con la municipalidad, con el centro empresarial de la ciudad, con el CESIS, en donde, bueno, el objetivo de lo que es la campaña del Córdoba Rosa es generar conciencia y sensibilización en las mujeres y también, ¿por qué no en los hombres que le comparten o que pueden estar pendientes un poquito de las mujeres para decirles que se tienen que hacer el control anual mamario, ¿no? Ha habido una apuesta fuerte por parte del gobierno de la provincia de Córdoba en llevar adelante acciones concretas, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del público en general? Y la verdad que sorprendido siempre de la solidaridad de lo que es la población de la ciudad, ¿no? El día jueves hicimos campañas de pintadas de las sendas peatonales en la Plaza Roca y en el Consejo Deliberante, que también en el Consejo se hizo la declaración de interés legislativa. Después del día viernes seguimos con las pintadas en lo que fue la herradura del Andino y lo que fue también en los distintos barrios. Los tomamos puntos de interés o los de mayor concentración o donde hay mayor concurrencia por parte de la población en los barrios. Lo que fue Marcelo T. Alviar, lo que es al frente del Parque Sarmiento y en Barrio Alverde lo que es la Placita Paster y el sector donde están los colegios, que es donde está la parroquia La Merced. Estuvieron en la cancha de estudiantes también, ¿no es cierto? También. ¿Con qué acciones? El día sábado desplegamos una bandera. Bueno, el día sábado la jornada empezó desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. En donde había una carpa de emprendedoras, había clases de zumba, de masterclass, juegos deportivos y estaba también la presencia del mamógrafo móvil que es una nota importante también para destacar porque el gobierno de la provincia renovó y dio la posibilidad. O sea, hay 4 mamógrafos que están recorriendo toda la ciudad. Logramos que nos enviaran ese mamógrafo, entonces pudimos hacer desde mamografía 25 mujeres que se acercaron al evento. Y después de ahí nos fuimos al partido de Estudiantes Belgrano en donde nos dejaron entrar a la cancha y pudimos desplegar la bandera generando la conciencia. Porque bueno, o sea, más allá de que en un partido de fútbol la concurrencia es mayor por parte del género masculino, lo que te decía al comienzo de la nota. Está bueno, o sea, que no solamente la intención surja de la mujer, sino que también del que está al lado de poder decirle, oye, ¿te hiciste el control este año? De acompañar, ¿no? De acompañar, sí. En este caso puede ser la pareja, un hermano, un padre. Exactamente. La respuesta fue maravillosa porque desde las cuatro tribunas, o sea, hicimos la vuelta en las cuatro tribunas y la verdad que nos aplaudieron, la gente muy contenta, muy conforme. Estamos con la respuesta por parte de la población. Bueno, qué buena iniciativa, ¿no? Porque aparte, bueno, fue masiva la concurrencia para un partido y se aprovechó esta instancia para llevar una idea diferente y una visión distinta respecto de la necesidad de tomar cartas en el asunto de nuestra propia salud, ¿no? Y de la gente en general, de la sociedad en general. Sí, exactamente. Estuvimos hablando, bueno, el día sábado había puntos de información y las técnicas que estaban a cargo de lo que era el mamógrafo nos explicaban que dentro de lo que es el género femenino es el cáncer, en el ranking es el que está primero en las mujeres y después le sigue el cáncer de pulmón. Y que anualmente se pueden detectar 19.000 casos y que en Córdoba hay aproximadamente 1.500. Bueno, y ellos lo que nos explicaban era esto de la pre... o sea, que no se puede prevenir, pero sí generar la conciencia y la sensibilización en las mujeres dentro de aquellas que están dentro de los factores de riesgo que son aquellas mujeres que tienen más de 40 años, las que tienen antecedentes familiares y por el tan solo hecho de ser mujer, porque bueno, afecta el cáncer a lo que es la glándula mamaria, ¿no? Mencionaste que la provincia tiene cuatro mamógrafos móviles. ¿Esta es una adquisición reciente? ¿Ya la tenía la provincia? La provincia ya tenía mamógrafos, pero bueno, incorporó nuevos mamógrafos con tecnologías más avanzadas y esos son los cuatro mamógrafos que se hicieron, les hizo la presentación ahora en lo que va del mes de octubre y son esos mamógrafos nuevos, con tecnologías nuevas que están recorriendo los distintos puntos de la ciudad, de la provincia. ¿Van a seguir haciendo la recorrida aún cuando finalice el mes de octubre y esta campaña específica? Sí, 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 totalmente. Se va a seguir armando. Eso ya va a depender de lo que es el Ministerio de Salud, así que bueno, supongo que la grilla irá a estar cargada en lo que es la página de gobierno para saber cuándo vamos a poder contar de nuevo con el mamógrafo. Seguramente que a través de las redes habrá un cronograma al cual vamos a poder consultar, ¿no? Exactamente. Actualmente hay un cronograma cargado dentro de lo que son las actividades del mes de octubre, que es el octubre rosa, dentro del marco de lo que es el programa Córdoba Rosa. Pero estimo que posterior al mes de octubre vamos a tener un cronograma de lo que va a ser el recorrido de estos mamógrafos a lo largo de toda la provincia. En este caso en particular, en el marco del Córdoba Rosa, ¿quiénes podían acceder a realizarse este estudio? Los requisitos eran mujeres que tuvieran mayor de 40 años y en el caso de aquellas que tuvieran antecedentes familiares tenían que ir con la prescripción médica. Con la prescripción, porque me explicaba la doctora que puede pasar que aquellos que ya tienen algún nódulo, el médico es el que tiene que determinar si corresponde hacer una radiografía, una tomografía o lo que es la mamografía. Queremos agradecer especialmente a través de tu persona y hacerlo público, ¿no? Las imágenes que estamos viendo las envió la gente de prensa del gobierno de la provincia. Bueno, Silvana Maquieto hizo este nexo, esta posibilidad de contacto, así que gracias a ella también. Y las imágenes son necesarias para reforzar y mostrar lo que verdaderamente estaba pasando en Río Cuarto y que fue muy importante, que fue de relevancia. Vos lo decías, ¿no? Esta convocatoria hizo que la gente se acercara, que se interesara, que se informara. Exactamente. Que pasa en un sábado distinto y divertido, porque más allá de lo que es generar la conciencia y la sensibilización, sino que las mujeres se divirtieron, tuvieron un rato para compartir un mate, para compartir lo que era la feria de emprendedoras con la que contábamos, la clase de masterclass. Así que la verdad que estamos muy contentos y felices por las actividades desarrolladas en estos tres días. Y también es importante destacar, Georgina, que si bien mayormente cáncer de mama afecta a las mujeres, los varones no están exentos. Hay un porcentaje muy inferior y muy por debajo del que afecta a las mujeres, pero bueno, en el caso de los varones también es importante tener en cuenta, informarse y concientizarse al respecto también. Sí, exactamente. Durante todo el mes va a haber actividades, Río Cuarto ya tuvo las suyas, se van a replicar en diferentes lugares de la provincia. Sí, exactamente. Como te decía, en la página del gobierno están cargadas el cronograma de todas las actividades que se están haciendo en distintos puntos, en lo que es tanto en el sur como en el centro de la provincia y en el norte. Actividades originales, hubo un equipo trabajando, bueno, vos que estuviste en la mesa organizadora, contanos. Sí, estuvimos sorprendidas también por lo que es el comercio, el centro empresarial de la ciudad, que cuando nos acercamos y tuvimos la primera reunión, se mostraron siempre predispuestos en poder colaborar, la cámara mercantil también. Habíamos impreso unos vinilos, entonces los pegamos en las distintas vidrieras de los locales céntricos de la ciudad y los invitamos también para que vistieran las vidrieras. Así que, bueno, también lo que es la Comisión de Mujeres Empresarias, los distintos institutos médicos que hay en la ciudad, realizando promociones de dos por uno en cuanto a la mamografía. Así que la verdad que hubo una... Fue muy acertado llevar estos tres días adelante en lo que es la campaña de la concientización. Georgina, ¿qué dan los micrófonos y las cámaras de UNIRIO TV para que invites a la gente a tomar conciencia, a sensibilizarse? ¿Mediante qué acciones? La acción es realizarse el control y el chequeo anual, que lo tomemos como algo obligatorio. Por ahí hablábamos con algunas mujeres que se acercaron y planteaban esto de que aquellas que son mamás siempre está primero la salud de los hijos y siempre dejan el chequeo o aquellas, información médica que necesitan para después. O siempre hay algo más importante en cuanto a lo que es relativo a la mujer. Pero no, que tomen conciencia porque el cáncer detectado a tiempo, la detección temprana y precoz puede salvar la vida de nosotras. Entonces, cambiar un poquito el chip de las mujeres. O sea, que se acerquen al médico y que se hagan la consulta que tienen que realizarse anualmente. Y como siempre decimos desde nuestro programa, priorizarse no es una acción egoísta. Y si lo fuera, a veces es necesaria porque uno no puede darle al otro lo que no tiene para sí. Así que muy buena esto, ¿no? Este aporte que hace, Georgina. Gracias, gracias a vos, a todo el equipo de trabajo por esta propuesta interesante y por haber venido a compartirla, a contarla aquí. Bueno, Bárbara, muchísimas gracias a ustedes por estar presentes. Gracias.